Más el comienzo del partido El cambio de frente es bueno Se equivoca en el pase Atención, va al centro Anda por toda la cancha Se pone la mochila Trabaja de centro delantero De volante, no lo puede controlar La tocaba mal Así no Se equivoca Lo asaste Directo, limpiando ¿Quieres un traguito? ¿Por qué no me comí alguno? Claro, por supuesto Te lo ganaste Yo te lo hago bien Así Bueno, entonces ¿Qué quieres que te haga un dibujito? Dósela Buen cambio de frente Con esto voy a terminar viendo las nubes ¿No sé? Sí Pero bueno, esto no me alcanza ¿Qué onda? Si conoces a tu nipote en la noche, me daba una risa A ver, mi abuelo sí te parece que usted no me entiende Yo quiero de esto, pero más Porque quiero hacer negocio ¿Querías hacer negocio con algo? ¿Con quién más? Pero eso es lo que gusta Que se sabe tener un hombre encima permanentemente El apoyo No pudo contar más con duda La atención que está rápido ¿Qué amigo? No sé cuánto es un milagro, pero no es el santo No quiero más que eso ¿Quiere amor, Pupito? Sí, quiero amor ¿Quiere amor? ¿Quiere? Es el negocio ¿Quiere? 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 ¿Quiere amor? ¿Quiere amor? ¿Quiere amor? ¿Quiere amor? ¿Quiere amor? Cuoco la bandera, línea Ahí está para el gol Ahí está ¿Quiere amor? ¿Cuánto va? 31 minutos Juan Parcy ¡Qué lindo la pinchó! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Dada, la vida es una bonita y nos vamos a morir todos! Como dice mi mamá dolierla es un infierno del que no va a salir vivo Me cayó bien tu mamá Para que veas la La piloto la estamos canto en la salita ¡Eso no lo que quiero yo! Ronaldo ¿De qué humillación está hablando? Esa pregunta se va a pedir que será tu marido Él va a saber responder ¡Pero fácil! ¡Pase el trabajo! ¡Pase el trabajo! ¡Upa! ¡Y fió! ¡Pase el trabajo! La saliva se va a ir a ir Alfonso estaba reconociendo que eres muy buena Bueno, todo esto no tenemos que trabajar Hay mucho que hacer Efectivamente, hermanita Ustedes como siempre se acercan Mamá, a usted se le olvidó que tenía que ponerse en contacto Con el medio de la nevadura ¿Y tú, Alfonso? Te dije que tenía que pasar a Excel Los nuevos proveedores Ya no hay nada Devolvérsela ¿Para que crees que la caja se atiende solo? Sí, pero La tocamos mal He tomado algunas decisiones Aquí hay mucha gente que está sin hacer nada Así que creo que voy a despedir Dale, apurate Tranquil, tú no lo voy a hacer Casi no sin compañía ¿Pero qué puedo? Lo que no fue Es el tipo tan que no Les apuntaba que tratando de ir a buscar De acompañar, les pega a los volantes Especialmente los volantes centrales Eso separa a estos tenos defensores Es el momento que aprovechan los jugadores Para iniciar sus contraataques Jugando a espaldas precisamente Se queda con la pelota Y es por el arquero Unico compañero que no ha hablado en todas nuestras sesiones Por eso, amigos Quiero que le demos un fuerte aplauso al señor Riquelme Para que salga La tocaba mal Y el córner Bueno, yo me llamo Jorge Riquelme Y llevo sin beber 30 minutos Aún así Quiero sacar el alcohol de mi vida Hace unos años Mi hijo se murió El físico me ayuda Para un terreno reducido Pero qué bien Larmó otra vez la jugada No son las suficientes Para que el botezo humano Se vuele la tapa de los sesos Lo obvio a sus penas El alcohol Llegó uno más Yo elegí la segunda Está bien estado Ahí está Por tener la esperanza De algún día entender Qué fue lo que pasó Pero hoy Quiero lejos El alcohol de mi vida Muy bien, Jorge Que bien se la picó Ahora tienes que dar el primer paso Tú sabes cuál es ¿Cuánto más pregunta? 30 minutos La devolución Esto es un tremendo golpe Porque no se puede disputar De esa manera De esa forma Una pelota Lo que pasa es que hay un cliente Que quiere hacer una compra grande De gran grano Gran grano Está que loca Pero sos demasiado ¿La onda te vas a gastar Ah, no sé Vos se lo veis tú Y acá se viene Anda por toda la cancha Ahí se pone la mochila Trabaja de centro delantero De volante No lo puede controlar A ver, pibe Acento el trabajo Trabaja de perder Pero quiero conocer Al cliente ¿Al quién? Al cliente ¿Quieres pasarlo? No, si no tienes nada que conocerlo El cliente es mío Pero si algo sale mal Al que llegan en Canel Me lo presenta ahí Uy, uy, uy Habitado a todo el mundo Ahí está Goal 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 Señores La verdad que jugó un partido como para decirle 10 puntos tomen, la verdad técnico lo felicito, anuló un jugador peligroso que se bastó ahora para complementar allí en el fondo, corre a todo el mundo. ¿Aló? Hola. Sí, justamente voy saliendo para allá. Sí, no te preocupes. Un besito, chao. ¿Quién era? ¿Estás celoso? ¿Quién era Claudia? ¿Sabes qué más? Me tengo... ¡Pero Gonzalo! ¿Quién mierda es Antonio? ¿Es qué? Dios, que te da miedo. Hola. Me da la pena interrumpirte para lo que te tengo que hacer. Venga, otra mala noticia. No sé si mala. La cosa es que la Maranta anda con otro, ¿eh? Bueno, pero la Maranta no anda con la tía. Sí, pero la Maranta no te preocupes. No te preocupes. Eso que te dijo de que Gabriel se te da miedo. Señores, por primera vez en velocidad. Yo no creo que él se lo hace claro. A ver, pibes. Este es bueno, hermano. Este es bueno cuando empezamos por acá. Es que es bonito. Buena maniobra. ¡Míguile, pibes! ¡Gol! 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 Pero, tenia la velocidad del banco, ¿no? ¡Vamos! 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 Señores y señores, se tocó! Amigos, no se vayan. Fíjense por aquí. Ya viene también otro tramo interesante de la noche